Buenas noches, bienvenidos, fuerte el aplauso, sí, bienvenidos, qué lindo, hola, 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 volvió el tratables, volvió el show más importante de América, de la política, qué placer estar acá con todos ustedes, bienvenidos porque de verdad estamos en una Argentina en la cual nos pone ya a siete días una decisión importantísima, se viene el aspaso, después vamos a tener la elección al próximo presidente o presidenta de los argentinos, la vas a conocer acá, lo vas a conocer acá, acá estamos para debatir, para hacer preguntas, para pasarla bien, así que te sumamos al nuevo debate, te sumamos a intratables, vení, vení, vení para acá, vení. Te dijimos que te íbamos a mostrar algo exclusivo, me parece importantísimo decir esta responsabilidad enorme, está Adrián Payarols acá con nosotros que ha venido, esto que ven acá es el bastón presidencial. Hola Adri, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? El orfebre del Papa, ya en un ratito vamos a hablar con él para que me explique, vamos a mostrar lo que va a agarrar el próximo presidente, este es el bastón presidencial que va a agarrar el próximo presidente, ¿no? El del estuche, el del estuche, sí. ¿Este de acá? Bueno, en un ratito te voy a preguntar qué es lo que tiene de particular y qué es lo que va a pasar, quien dirija el futuro de la Argentina va a agarrar eso, o sea, y lo tenemos acá antes que el presidente, tremendo, en un ratito voy con vos, ¿ok? Bueno, y buenas noches a todos, wow, qué estudio, ¿no? Tremendo, fuerte aplauso a todo este equipo, qué maravilla, ¿eh? La verdad que es una responsabilidad tremenda. Ahora, les voy a decir algo que me parece importantísimo, estamos a una semana de las PASO y mucha gente dice, ¿a quién votamos? ¿A quién voto? ¿Hay muchos indecisos? ¿Por qué hay muchos indecisos?